¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy feliz inicio de semana tengan todos ustedes en compañía de su familia. Porque, pues mire, nada mejor que hablar claro y sin tapujos. Eso es lo ideal. Lástima que tal no sea reconocido por la mayoría de los políticos mexicanos, quienes se desviven posteriormente por desmentir, por hacer aclaraciones y presentar justificaciones sobre las opiniones vertidas hacia el ejercicio de sus cargos. Porque finalmente las críticas, la gran mayoría, las informaciones, son sobre ese tenor. La responsabilidad o las responsabilidades incumplidas, no sobre el terreno personal, o por lo menos no es así lo más frecuente. Aunque, si se abordan estos temas, los personales, es debido a la apertura de puertas brindada por ellos mismos y no surgida de aquellos a los que consideran bandos contrarios. Así se trate de medios de comunicación. Ya quedó suficientemente claro, habrá mudanza de la sectura Quintana Roo. Y la sede, la sede será Chetumal. El arranque tendrá lugar dentro de 40 días. O sea que, si el próximo miércoles es miércoles de ceniza, para cuando termine la cuaresma ya habrá una esperanza mayor para los chetumaleños sin empleo, para los egresados de las máximas casas de estudio de allá de la capital del Estado, quienes no tendrán que ausentarse de sus hogares ni alejarse de la familia para poder trabajar. También por fin se le dará uso a la estructura que albergaría una obra monumental para el realizador, para Sebastián. Y será ahí en donde nos dijeron que se ubicarán los inicios de la dependencia. En 40 días todo puede suceder, pero al parecer nada en donde puedan albergarse la desconfianza de llevar a cabo un cambio de instrucciones que se antojaron ya tajantes. En la gira de fin de semana del presidente Andrés Manuel López Obrador, fíjese que son varios los factores que traen al análisis. De entre ellos sobresale que prácticamente, y sin excepción, los mandatarios estatales de los lugares visitados fueron abuchados, como también lo han sido los de Guerrero, los de Michoacán, Chiapas, Sinaloa, en fin, surgidos de todas las banderas, de todos los colores y sabores. Esto lleva a la casi certeza del incumplimiento de la responsabilidad de quienes encabezan el gobierno estatal. Se habla así también de la paralización que los aqueja, los hace ver sujetos obedientes al mandato federal bajo el argumento de proceder de las arcas federales. ¿Es el dinero suficiente o insuficiente para la realización de obras o para el cumplimiento de promesas hechas en campaña? Están dejando prácticamente en manos de un solo hombre la gran responsabilidad de conducir un país con una amplia extensión territorial ocupada por más de 130 millones de ciudadanos, también de todos los colores y sabores, y gobernado, según se ha visto hasta en las declaraciones de los defensores de los capos, por presidentes no solo integrantes de la CIA, por ejemplo, sino parte de la delincuencia a la que juraban combatir o a la que le declararon la guerra. Coordinarse no es lo mismo que ser cabeza de gobierno. Se pueden y se deben tener coincidencias, trabajar de la mano, pero eso de mantener coordinaciones, esto solo se aplica a los mandos inferiores. Me parece que eso no es lo más correcto. Un presidente puede tener secretarios y estos, a su vez, coordinadores. Inclusive, los superdelegados, fíjense que van a quedar transformados en coordinadores de las dependencias en las cuales fueron borrados los delegados. Y los borraron porque dicen que carecían de bases jurídicas para el desempeño de lo que decían hacer. Decían, nada más. Cada gobernante tiene su propia responsabilidad y de ella es de la que debieran dar cuenta y no estar esperando a la llegada de la Federación para ser literalmente rescatados. El municipio, como celula base de nuestra estructura de gobierno, cuenta con la responsabilidad mayor al ser el ente gubernamental más cercano a los ciudadanos. O por lo menos, eso era lo que se creía, lo que creíamos, porque la realidad, el día a día, esta actualidad. Los muestra cada vez más alejados, mucho más alejados que cualquier otra autoridad. Los gobernadores deben establecer y dejar suficientemente claro que todo, todo lo que ocurre en su entidad forma parte de su responsabilidad y resulta inválido estar salpicando nombres de causantes por doquier. Y en esto, mire, va incluido en un primer término el renglón administrativo, el de la rendición de cuentas. Por algo, el gobierno estatal tiene cuenta con el auditor superior para revisar las cuentas de todo el dinero que se aporta vía impuestos, de todo lo que aportamos los ciudadanos. La Federación debe estar a lo suyo, a la creación de una infraestructura superior y a la vigilancia de todos, absolutamente todos los renglones que inciden en la vida de los ciudadanos. Las llamadas, pues, coordinaciones han terminado en complicidades, según lo hemos visto. Se han coordinado los secretarios de Estado con sus delegados y los abusos no se han hecho esperar. Y como este ejemplo, el de los secretarios, hay cientos y no es que miles que deben terminarse. Por fortuna, fíjese que existen ya suficientes cambios a las leyes hechos por el Congreso Federal como para contar con campos de aterrizaje suficientes con el propósito de enderezar todo aquello que ha venido lastimando al país y a sus pobladores. Todo está en seguir contando con la buena disposición y el trabajo de quienes, aún siendo los menos, todavía confían en la salvación de la nación y apuestan por un ende correcto y por un mayor bienestar para todos quienes habitamos México. Aunque, bueno, pues, le decía yo, los malos ejemplos también se van ampliando. En el caso concreto de Quintana Roo, bueno, pues, ya vemos al señor Martínez Arcila muy dispuesto a encabezar la lista de diputados plurinominales del PAN para seguir estando ahí, en esa curul de la cual, pues, no hay las mejores referencias y mucho menos las mejores opiniones. Llegará también la exalcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres. Y vamos a ver si podrá doña Cristina hacer un equilibrio con tantos hierros, tantos errores que han cometido los panistas y los perredistas en esa alianza y en esas posiciones, ya sea de mayoría o plurinominales que han ocupado en el Congreso Quintana Rooense. Vamos a ver, vamos a ver. Los pluris, por lo pronto, ya sabiendas de que van a tener fuertes derrotas, pues, este par me parece que está prácticamente asegurado. Gracias, muchas gracias. Si me lo permite, nos veremos mañana martes.